Aplausos Bueno, podéis imaginar lo contento de la idea que tengo por poder estrenarme, digamos, como director del Espacio Imágenes presentando La Ida, que es una película de la que no unido tanto como Fernando Franco, y de otras personas a las que no solo unido, sino a las que creo muchísimo, como Mayan y Andrés. Entonces, para mí es muy importante por ellos, pero también es muy importante porque para mí La Ida es una especie de paradigma de lo que debería ser en español. Yo últimamente estoy hablando mucho como del otro cine español, aunque a mí es una expresión que me gusta, porque el otro cine español ya lleva como una geartización, no una referencia.